¿Qué es la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia? ¿Por qué el PAN está tan desarticulado? No necesariamente en las cámaras, sino en la vida institucional del partido. Gabriel, primero quiero agradecerte este espacio y decirte que efectivamente, no sé si de hueso colgado o de hueso azul, pero la verdad es que sí, tengo una enorme gratitud con el Partido Acción Nacional. He tenido el privilegio de conocer liderazgos extraordinarios como el de don Luis H. Álvarez, que sigue siendo mi inspiración y es un don Luis vivirá para siempre, mientras los panistas y los ciudadanos así lo querramos. Y decirte que como toda institución estamos frente a un proceso de cambio y de transformación. En el grupo parlamentario, aquí en el Senado del PAN, quiero destacar que hemos encontrado no solamente un trabajo de equipo que vamos construyendo, sino hay un diálogo honesto, respetuoso, hay diferentes puntos de vista, porque somos un partido democrático, no queremos también, tampoco nunca hemos pretendido un partido homogéneo, pero lo que tú dices es un gran reto que tenemos. Tenemos el reto primero de tener la capacidad de dirimir de mejor manera nuestras diferencias internas, es decir, cada vez que en el PAN no logramos resolver mejor nuestras diferencias, siempre nos cuesta mucho frente a los ciudadanos. Y convertirse en una oposición real. Lo somos, frente a lo que hoy está pasando, frente a este sistema, donde vemos rasgos claros de autoritarismo y alertas democráticas que están encendidas en muy diferentes aspectos, el PAN es la alternativa, y es la alternativa porque es un partido que ha aportado a México democracia, defensa de las libertades, ciudadanía, pero hoy tenemos el reto... Sin ánimo de contradecirte, pero la realidad es la siguiente, esa alternativa ha resultado así de chiquita, a pesar de que son la segunda fuerza política, ha resultado ser chiquita, la votación lo dice, los números hablan. ¿Por qué no logran aglutinar la voluntad de más gente? Ese es el gran trabajo que hoy nos toca hacer, y nos toca hacerlo saliendo a las calles, y nos toca haciéndolo platicando y escuchando las necesidades de la gente, rompiendo cualquier sentimiento patrimonialista que existe en el partido, decir, ah, pues este pedazo de partido es mío o no, el partido es de los ciudadanos, abriendo las puertas del partido de par en par para que vengan nuevas generaciones, para que se entusiasme, porque también es muy grave lo que estamos enfrentando, reconociendo que las preocupaciones o el enojo de mucha gente sea genuino, obviamente, y respetándolo, pero no podemos entender o querer una democracia sin partidos políticos, los partidos políticos los tenemos que transformar, los tenemos que mejorar, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que hacer una reflexión profunda, tenemos que reconocer lo que hemos hecho bien, pero tenemos que reconocer particularmente lo que no hemos hecho bien. Ahora, ¿cuánto tiempo, Josefina, llevan diciendo tenemos que trabajar en la reunificación, tenemos que reconocer lo que no hicimos bien, tenemos que volver a acercarnos a la gente? Y esta es una conversación que no tengo solo con los integrantes del PAN, sino con la clase política en general, y sin embargo esa clase política parece cada vez más disociada de la sociedad. ¿Cómo se trabaja con hechos concretos para recuperar esta relación que debería ser natural? Mira, nosotros tenemos ejemplos en el PAN muy destacados, por ejemplo, en Huizquiluca, yo vivo en este municipio de Huizquiluca, y tenemos un alcalde como Enrique Vargas, y lo quiero destacar, aún no fuese mi municipio, pero es un alcalde que ha dado señales, muestras de estar muy cercano a la ciudadanía. Frente a cualquier dificultad, tiene abiertas sus redes sociales y la gente se puede comunicar, él contesta, va, escucha, está atento, ha hecho un equipo de gente muy capaz. O sea, estar en la calle, eso es lo que estás diciendo. Estar en la calle, estar en la realidad donde está la gente. Tenemos gobernadores que son bien calificados actualmente, ¿por qué lo comento? Porque tenemos estos casos de liderazgos que han entendido el símbolo de los tiempos, que sí han entendido que si no cambiamos, pues entonces los ciudadanos no tienen por qué voltear a mirarnos, y que si queremos que el ciudadano regrese, confíe, vuelva a ver al PAN como la opción, no solamente como la oposición, sino como la opción mejor para gobernar, para estar en las cámaras, tenemos que replicar estos modelos que ya tenemos en casos de municipios y de algunos gobernadores. Pero me queda clarísimo tu llamado y tu mensaje. Pues bien, hablemos de asuntos legislativos, que para eso estamos en el Senado. Esta semana muchas cosas. Entre otras, van a tener que votar la salida del ministro de la Suprema Corte, Medina Mora. ¿Cómo vas a votar tú? Pues mira, primero queremos conocer, lo digo en plural, porque es un sentimiento en el grupo parlamentario, cuáles son las razones y las causas graves de esta renuncia. Porque cuando leemos el texto de la renuncia del ministro Medina Mora, él pide que se acepte su renuncia, se lo pide al presidente de la República, pero no se documenta ninguna causa o ninguna razón para esta renuncia. Y queremos saber cuáles son, si es que existen estas causas. Primero, porque me parece que es muy grave que se hagan juicios sumarios antes de que se hagan frente a una autoridad competente, ¿verdad? Digo, a estas alturas ya las redes sociales hicieron sus juicios, muchos hicieron sus juicios. Pero hay declaraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero me parece, por eso es muy importante, que tengamos un conocimiento completo de dónde están las investigaciones, de qué tratan estas investigaciones y si estas son las causas que llevan a la renuncia del ministro Medina Mora. Me parece que ese es un tema importante. ¿Suena que lo vas a defender? No, la verdad es que no, no es así. Como cualquier caso, como cualquier ciudadano, creo que es muy importante conocer y escuchar las voces de la autoridad, en este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que han sido muy claros, ¿verdad? Santiago Nieto ha sido muy determinante y muy contundente decir, es una, dos, tres, estas son las causas que se están investigando. Y simplemente nos extraña que en la Carta de Renuncia no se documenta o no se señala ninguna causa grave como es un mandato de la Constitución. Bueno, dicho esto, quiero decirte que yo advierto evidentemente que esta renuncia va a ser aprobada en el Senado de la República. Primero, porque no necesitas de una mayoría. Y en segundo lugar, porque el propio ministro ha pedido que se acepte esta renuncia. Ahora, junto con esto, sí tenemos una preocupación de que la Corte y que la terna que el presidente esté por enviar al Senado de la República para ocupar el lugar del ministro Medina Mora, pues sea una terna que siga garantizando la autonomía de la Corte. Porque esto no solamente es un mandato, insisto, en la Constitución, sino es un mandato para la democracia. Debemos tener este contrapeso que es fundamental y esta autonomía que es indispensable para garantizar la ley y la vida de los ciudadanos. Pues sí, pero para eso hay varios ministros que se hacen contrapeso unos con otros, ¿no? Ese efectivamente ha sido un cuerpo que ha demostrado esta autonomía y estaremos, en todo caso, dando por hecho que esta renuncia transitará en el Senado de la República las próximas horas. Insisto, queriendo conocer, ya conocemos la posición de la autoridad, que ha sido clara y contundente, y que aparte respetamos esta posición de la autoridad, por supuesto. Ahora bastará saber si hay algo más que quiera decir la otra parte. Y si no, los hechos están aquí y así se tendrá que operar hacia adelante. Y estaremos muy pendientes de la terna que mande el presidente de la República. Por otro lado, además, el presidente de la República entregando una terna no es un hecho particular, es un hecho rutinario. Cada vez que hay que elegir un ministro de la Suprema Corte así sucede. El presidente cumple con su mandato y con lo que la ley le permite. El presidente hará su parte. Lo que pedimos en todo caso, Gabriel, por supuesto, respetando esta facultad del presidente y acompañándola. Hemos acompañado aquí el nombramiento de dos ministros. Y acompañaremos seguramente el nombramiento de una ministra o de un ministro, según sea el caso de la terna y de los acuerdos que se toman en el Senado. Ya lo hemos hecho. Acompañaremos al presidente de la República. Pero creo que no está de más insistir en que se siga salvaguardando la autonomía de la Corte. Es muy importante para todos. Otro de los temas en los que no ha habido acuerdo hasta el momento, esa es la realidad, es la revocación de mandato. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Esta semana es clave? Esta semana es clave. También hay un debate. Hay un debate incluso dentro de mi grupo parlamentario. Yo voy a fijar mi posición personal a reserva de que discutiremos esto hoy justamente por la tarde con el resto del grupo del PAN. Desde mi perspectiva, creo que una revocación de mandato no es lo que necesitamos en este momento. O sea, es muy clara la Constitución, los términos en los que debe de gobernarse, los términos en los que un gobierno debe verse, se tiene que revisar, se tiene que transparentar, se tiene que vigilar. Y después de lo que vimos en Baja California, en el caso de Bonilla, que afortunadamente el tribunal da marcha atrás y reconoce que no puede ser que te extiendas, digamos, de manera voluntariosa a un periodo de gobierno. Bueno, mi posición es no a una revocación de mandato y con este no, no quiero decir que no se haga una consulta, que los quienes gobiernan vayan a la revisión de sus ciudadanos. Pero creo que el sistema electoral, como se ha venido construyendo, siendo perfectible, no nos llevaría necesariamente a acompañar una revocación de mandato. ¿Por qué? Mira, yo tengo diferentes preocupaciones. Una de ellas, por ejemplo, nosotros acompañamos al presidente de la República en la conformación de la Guardia Nacional. Y lo comento, porque de pronto se dice, uy, no quieren, no, no, sí, sí, apoyamos. Hemos acompañado en la Corte, hemos acompañado en la Guardia Nacional, entre muchos otros temas al presidente. Nosotros queremos que le vaya bien al presidente de México, pero sobre todo que nos vaya bien a los mexicanos. Y cuando aprobamos la Guardia Nacional, se establecieron puntos muy claros. Por ejemplo, que la Guardia Nacional no podía tener a la cabeza a un militar. Y no es porque no confiamos en las Fuerzas Armadas. Es un acuerdo que se tomó y se dieron muchas razones para que así sucediera. Esto se aprobó, se fue al marco de la ley. Y sin embargo, ya conformada la Guardia Nacional, nos damos cuenta que se nombra a un militar, o ya, digamos, jubilado, ¿verdad? Pero este no cumplimiento de la ley, a mí en lo personal, y no soy la única, porque lo hemos comentado, nos preocupa mucho. Decirle sí a una revocación y que después esta plataforma no sea respetada con el propósito que se está sugiriendo y que vaya a ser utilizada con otro propósito que no queremos que suceda para la vida del país. Sigamos hablando de la vida legislativa. En México, los delitos sexuales prescriben tres años después de haber sucedido el hecho. Estás proponiendo la no prescripción de los delitos, específicamente cuando se trata de delitos sexuales contra los niños. Cuéntame. Bueno, en México tenemos, se calcula hoy por una asociación muy prestigiada que es Adivac, que hay cinco millones de niñas y niños que están siendo víctimas de este crimen de violencia sexual. Gabriel, cinco millones es más que toda la población de Uruguay. Para dimensionar de lo que estamos hablando, la mayoría de las víctimas de un crimen de violencia sexual, quienes hablan, que son una minoría, quienes hablan, lo hacen 10, 20 o 30 años después. ¿Por qué? Primero, porque el silencio es generalmente lo que acompaña a la vida de estas víctimas. Hay víctimas que se van a la tumba y nunca lo dijeron. Quienes lo hacen, no lo hacen en lo inmediato. Primero, porque a la mayoría de las niñas y las niñas no les creemos. Cuando una niña y un niño llegan y te cuentan, la reacción natural, porque no nos hemos preparado para eso, es, me estás mintiendo, no es cierto, ¿cómo es que tu papá te hizo esto, tu abuelito, tu tío? Porque justamente los crímenes de violencia sexual no los hace un desconocido. Suceden en el entorno más cercano, siete, ocho de cada diez, sucede dentro de los hogares. El papá, el abuelito, el tío, el primo, el hermano, o en las escuelas, a esa persona a la que tú le confiabas, siempre hay este abuso del grande, del que tiene el dominio, del que tiene la autoridad. Y en México, como bien dices, la prescripción del delito es a partir de los tres años, de los tres hasta los diecinueve, pero la mayoría de los criminales pues se acoge a los tres años. Entonces, cuando una víctima denuncia, la frustración, el dolor, Gabriel, lo lleva a lo largo de toda la vida porque ya no hay manera de que se le haga justicia. Y esto también ha sido un campo de impunidad en el que este crimen de violencia sexual ha venido creciendo de manera terrible. Se calcula que un agresor sexual lo hace al menos a 60 niños o a 60 niñas o lo hace al menos 60 veces con su víctima. Y a diferencia de otros delitos, otros crímenes, un agresor sexual lo es siempre, toda su vida. Es decir, no importa si tiene hoy 20 años y después va a tener 80 años, va a estar siempre ese peligro latente. Así que la propuesta de esta iniciativa es que no importa el tiempo que haya transcurrido, la víctima, cuando así decida, denuncie y se le haga justicia. El resto de los grupos parlamentarios se han manifestado a favor de tu iniciativa. Todos los grupos parlamentarios, lo quiero reconocer, es donde tenemos estas coincidencias que hay que destacar. Imagínate si en esto no lo hubiese, todos los grupos parlamentarios han sumado a esta iniciativa. ¿Cuándo se va a votar? ¿Y cuándo va a pasar a diputados? Esta iniciativa ya se fue a las comisiones correspondientes aquí en el Senado. Habiendo el apoyo de todos, yo confío que no más de un mes, mes y medio, tengamos el dictamen. Este dictamen, así se llaman los términos legislativos, pasará nuevamente al Pleno del Senado de la República para irse a la Cámara de Diputados. Y de manera muy alentadora, te quiero decir, Gabriel, a ti y a quienes nos acompañan, que ya muchas diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, se han comunicado conmigo para decirme, vamos a acompañar esta iniciativa, que se cambie el Código Penal Federal y que este delito jamás prescribe. Es decir, que una víctima pueda denunciar siempre. Gabriel, tenemos casos desde niños violados de seis meses de edad, bebés. Tenemos el caso de una niña aquí. Aquí se vino a exponer este caso de una niña de dos años, seis meses que el papá la violó. La niña tiene más de cinco años y el juez quiere un careo entre la niña y ese lobo porque la niña le dice lobo a su papá para que la niña lo acuse. No podemos seguir en esta impunidad ni podemos seguir en esta re-victimización de las niñas y los niños. Cuando presenté la iniciativa, Gabriel, presentamos los dibujos que los niños hacen. Los dibujos que hacen los niños de dos, de tres, de cinco años de edad que son totalmente explícitos de las partes genitales de sus victimarios, ¿verdad? Y presentamos un trabajo de una doctora argentina que es psicoanalista, que trabaja con niños de estas edades que les da los juguetes y les dice hazle a tu muñeca lo que te hacen a ti y lo que te encuentras. Son las imágenes que presentamos. Yo sé que por ser un crimen tan terrible es muy doloroso y la gran mayoría te dicen no, no quiero saber. No, pero tenemos que saber y tenemos que ser parte de la respuesta porque es hora de romper el silencio, es tiempo de romper el silencio y la secrecía. Josefina, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.